Hey, buen domingo, ¿cómo están? Les dije que recuperaría Fuego Fatuo Pero recuperarlo fue volver a una partida en un save que tenía O sea, ayer no guardé después de que Brexian aprendió Fuego Fatuo Lo cual no quería conservar No está mal el ataque, pero Nitro Carga hace a la vez daño y te deja quemaduras Que es mucho mejor Así que voy a probar ahorita este A ver... Bueno, este sí lo había usado la chica que vieron Esta sí la había enfrentado ayer O fue la de acá No recuerdo Vamos a este ahora Oh, vaya casa de muñecas Y te vas a tener un kimono ¿Por qué no me dejaron un pokeballs para llevarme? Alguien quiere... Vaya, esta máquina de coser funciona con un pedal a la antigua usándola Wow Si es cierto Si es cierto, ya vieron Oh, alguien quiere sus prendas Confecciones Wolf Que bobo Genial, ¿no? Oh, mira el baño Un baño de chicas Totalmente Espera, espera Quiero verme al espejo Un lavabo bien pulido Interesante Una bañera al estilo retro ¿Lo ves? Cuando tu playera se rompa O traigas tenis desgarrados Le dices al amigo Oye, no, no No está desgarrado Es retro ¿Cómo es que volví aquí? Qué rayos Me recuerda a los gimnasios tipo psíquico Pero no Este es tipo Hada Peor aún Órale Pero no llegar a la líder de gimnasio así como así Un tocador con tres espejos Para tu vanidad completa Veamos acá Con esta habíamos peleado Pensábamos que éramos un plan de muñecas Bueno, pues esta batalla ya la vieron La voy a omitir un poco Y volvemos Bueno, una vez Terminado con esta chica Yo esperé llegar con la líder de gimnasio así como así Quería pelear con todas las que hay aquí Oh Interesante ¿Esta qué tiene? ¿Me puedo sentar aquí? Oh, es una laptop Un escritorio de lo más elegante Bonito Me puedo costar aquí Una cama con dos L No sé qué es eso Los juegos de monotipo Hada Que tanto nos gustan Son mingones contra ciertos tipos de movimientos Desagradablemente lo sé La joven con kimono show te desafía Bien Slowpoke Oh, qué bonito Trantrum Creo que no debí mandarte Creo que no debí mandarlo Vamos a ver si fuerza es un ataque que les haga daño Quiero quitarle ese horrible ataque Debo quitarle ese horrible ataque Vamos por mi Braxton Él sabrá qué hacer No me hace mucho daño Lamento decirte De hecho tengo giro fuego Bien Aparte hace un daño No tan considerable Uy Qué hueso Ahí está Te deja con quemaduras Durpo Qué claro Pokémon Curioso que también esté tan roto, eh No me gusta eso Adiós Se me hace que el Braxton que tengo Es sumamente Estable y equilibrado Pero Bien, Terantrum Rokorok Ya eres 40 Genial Juego sucio Es un momento ¿Cuál es? Oye Juego sucio A ver Buclarena Tumbarrocas El Buclarena De hecho me sirve Tumbarrocas también Pero esta cosa Juego sucio No sé Es que se ve bueno Es un ataque siniestro Bueno El excavar La verdad Como que no me gusta a veces Vamos a ver Si le gusta Juego sucio Qué puede decir Hasta los Pokémon De tipo Dada Tienen sus puntos Débiles No Bueno Para haber salido En esta generación Pokémon XY Ya vas a evolucionar Genial Y Oh Genial Enhorabuena Tu Krokorok Ahora es Krokodile Wow Genial Una Krokodile Bien Poderosa Y creo que este sería El portal Que nos lleva Lo sabía Lo sabía Jeje Que nos vamos a quedar Aquí Para cuando Vuelva O para el lunes Si quieren Comenten cuando Quieren ver El video ¿Cuándo subiré? Que pasen Buen domingo Bueno amigos Buen domingo Y en serio Si quieren ver El combate De este gimnasio Hoy Solo comenten Y lo subiré Hasta luego